Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo configurar el bloqueo de pantalla en Samsung Galaxy S24 Plus. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña, en este caso Pantalla Bloqueo, está aquí. Y pulsamos aquí Tipo de bloqueo de pantalla, aquí arriba. Y luego aquí podemos ponerle al dispositivo un pin, una contraseña o un patrón. Nosotros vamos a ponerle un patrón, por ejemplo. Y aquí lo dibujamos, pulsamos Continuar. Es importante recordar nuestro patrón. Luego lo dibujamos otra vez y pulsamos Confirmar. Y ya está. Después de eso hay que configurar también notificaciones de pantalla de bloqueo. Podemos, por ejemplo, desactivar las notificaciones o ocultar el contenido. Pulsamos luego Hecho y ya está. Como ves, el patrón ya está en uso. Ahora al desbloquear el dispositivo hay que dibujarlo en la pantalla. Así. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.